Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde te encuentres. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y vamos a hablar en esta ocasión de la luna llena en el signo de acuario. Se va a estar haciendo el día 19 de agosto y, bueno, está pasando de todo en el cielo. La verdad es que estamos frente a un momento bastante fuerte a nivel mes y a nivel mundial. Yo cuando hice el video de agosto en julio les dije, bueno, la semana, el 19 de agosto viene cargado, el 19 de agosto viene muy fuerte. Y es una de las semanas, junto con la que pasó, también bastante fuerte. ¿Qué es una luna llena? ¿Qué es lo que trae y qué aspectos hace? La luna llena es una mitad de ciclo. Es cuando tuvimos una luna nueva, dos semanas previos a esto, y a las dos semanas se hace una luna llena. Cuando es luna nueva, el sol y la luna se juntan en el mismo punto matemático. Cuando tenemos una luna llena, la luna se para enfrente al sol. Y es un momento cúlmine, es un momento de gran tensión. En el cielo vemos una luna que es redonda, linda, que ilumina el camino. Y esto también, la astrología, recordemos siempre, es observacional. La luna que ilumina nuestro camino está iluminando una zona de nuestra carta. Muchas veces, con la luna llena, nosotros podemos ver cosas en nuestra vida que estaban ocultas, que no veíamos, que no nos dábamos cuenta. Entonces, y esto también viene a decir, ¿para todos es igual de fuerte la luna llena? No, no es lo mismo, o sea, no tiene la misma potencia ni el mismo efecto para todos. ¿Por qué? Porque tenés que mirar en qué lugar vos tenés a 27 grados, que es donde se va a hacer esta luna llena, el signo de acuario. Y si ese, todos tenemos los 12 signos en la rueda zodiacal, y voy a explicarlo con un grafiquito. Esta es la carta de la luna llena, que se va a hacer exactamente, es la foto del cielo al momento de la luna llena. Entonces vos tenés que mirar en qué lugar tenés 27 grados. La rueda zodiacal tiene los 12 signos. Entonces, en algún lugar todos tenemos al signo de acuario. Entonces vos tenés que buscar en, este es el símbolo de acuario, en qué lugar tenés a 27 grados el signo de acuario. Si esta rayita, que son las rayitas que comienzan las casas, que son las cúspides, esas rayas se llaman cúspides, cuando vos te coincides cercano a los 27 grados, es decir, que si vos tenés en grados más o menos unos, desde los 24 grados hasta los 29 grados, 59 minutos del signo de acuario, va a ser importante en ese triangulito, en esa casa, en esa área de tu vida. Mucho más importante va a ser si sos ascendente acuario, si sos ascendente leo, si sos ascendente de tauro o ascendente escorpio, en los últimos grados de esos signos, porque va a estar movilizando áreas de tu vida que después yo voy a ir contando. Entonces, cuando esa lunación cae en las rayitas, tres grados más, tres grados menos, la persona lo siente más. Para todos es un momento de cierre, de culminación, es como que son momentos donde los reflectores iluminan nuestra vida y algo están trayendo a nuestra vida. Entonces, ahora después, al final del video, voy a ir diciendo a cada uno de los signos ascendentes qué tipo de situaciones y cosas van a vivir. Previo a esto, quiero decirles dos cosas. Yo tengo un canal gratuito en Instagram, donde yo todos los días, no, pero todas las semanas o cuando hay momentos muy importantes, voy poniendo cosas muy puntuales para los signos. Así que les recomiendo poder ver e ingresar a ese canal de Instagram. Y otra cosa que les quiero comentar es que también tengo una comunidad especial para los que son astrólogos o son estudiantes de astrología, para que puedan interactuar y además tener muchas clases prácticas de astrología. Inclusive, dos veces por mes me junto yo y hago supervisión de cartas, los ayudo, los animo a que puedan arrancar. Y también trabajamos mucho con el tema de ver cosas que pasan en el cielo, cómo verlas. Y es un lugar especial para astrólogos o estudiantes avanzados. Así que si están interesados, me avisan por acá. Entonces, vayan al canal de Instagram para estar enterados también qué cosas pasan día a día. Bueno, volviendo acá a las lunaciones. Entonces, es importante si esa lunación se hace cerca, en este caso, de los 27 grados. A todos, como les decía, nos trae un evento, nos trae una situación, pero nos trae algo mucho más determinante, mucho más visible para nosotros, mucho más importante, si toca, obviamente, esa casa, esa lunación. ¿Es una luna llena? Las lunas llenas traen cierres de ciclo, traen culminaciones. ¿Qué quiere decir cierres y culminaciones? ¿Quiere decir que finaliza, que termina, que se acaba algo? Sí, podría significar eso. O puede significar que culmina un proceso. O sea, por ejemplo, yo trabajé por algo mucho y ahora veo el reconocimiento o el fruto de eso. Y, por ejemplo, trabajé para tener un nuevo trabajo, un ascenso o lo que sea, y llega a ese punto cúlmine que logró algo y eso hace que cierre una etapa para comenzar otra. Entonces, hay que ver cómo cae en tu carta, cómo lo vivís, cómo lo sentís, etcétera. Bien. A nivel mundial, es una luna llena que va a traer muchos eventos, porque está pasando muchas cosas en el cielo. Entonces, una de las cosas que tiene esta luna llena es que tiene una distancia en tensión con el planeta Urano. Entonces, de por sí es lo primero que me viene a la cabeza. Disrupción, cambios, giros, sorpresas. Y, por otro lado, cuando tenemos esta presencia, así podemos tener cosas que tienen que ver con temas relacionados a electricidad, a apagones, a cosas uranianas. Pero también puede haber algún tema relacionado con temas de la Tierra, movimientos de la Tierra, terremotos, volcanes, alguna situación de estas. Es decir, es una lunación tensa. Estamos frente a un cielo tenso. Esto se puede sentir previo a la luna llena, días previos a la luna llena, y se puede sentir hasta las dos semanas después de la luna llena las cosas que podamos vivir. Es un cielo que, como vengo diciendo en mis videos, está muy tenso todo. Entonces, tenemos al que gobierna esta luna. Son dos planetas, que es Saturno, que gobierna Acuario, y Urano, que gobierna Acuario. Saturno está en Pisces, está retrogrado. Saturno en Pisces trae temas relacionados con las aguas. Además, está todavía en efecto su cuadratura con Marte, que obviamente hemos visto y ya tenemos noticias de cosas de inundaciones, embarcaciones, todo este tipo de cosas, sigue vigente porque Saturno está en Pisces, y todavía en esta lunación, Marte tiene efecto en esa cuadratura que está haciéndole a Saturno. Por otro lado, también, Júpiter está en cuadratura con Saturno. Justo se hace esto el día de la luna llena. Júpiter es expansión, Saturno es límite. Generalmente, cuando tenemos esta presencia de tensión en estos dos planetas, habla de temas económicos, habla de temas que podemos estar viviendo con temas de situaciones de más recesión, quiero expandirme, o hay cosas que da un gobierno como que da beneficios, pero por ahí aparecen cosas que se frenan. Este es un primer contacto, va a haber tres contactos. Un contacto va a haber en diciembre, que va a repetirse, y otro contacto va a haber en junio del 2025. Entonces, es todo un proceso que comienza ahora, y que tiene que ver con esto, con más temas económicos y recesión económica. Es una semana también que, además, Venus está muy activo con mucha tensión. Venus hace una oposición con Saturno, Venus hace una cuadratura con Marte. Entonces, acá está trayendo temas que tienen que ver, Venus tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, y Venus tiene que ver también con las finanzas. Entonces, acá vamos a escuchar distintos tipos de situaciones. Puede haber situaciones económicas, algo que pasa en la bolsa, alguna situación que genere sorpresa, alguna situación que estemos frente a una semana con mucho movimiento económico, de escuchar mucho tema, o en la bolsa, o en la economía. Inclusive, puede haber cosas relacionadas con monedas digitales, no lo sé, porque ahora no está muy presente. Ahora, también Venus habla de las relaciones. Entonces, acá podemos escuchar cosas, cuando Venus y Marte están en tensión, solemos escuchar noticias que tienen que ver con escándalos. Esto, nosotros desde Argentina ya estamos viviendo un escándalo a todo nivel, y con esta semana que viene, supongo que esto empeorará, y los escándalos tienen que ver con el expresidente que ha hecho cualquier cosa, y que está todo en todos los medios, todas las situaciones, y pareciera ser que hay mucho más por salir, y creo que esta es la semana que puede salir mucho más a la luz. Una luna llena ilumina cosas también. Entonces, es una luna llena de mucha, mucha, mucha tensión, donde lo que vamos a escuchar prioritariamente es probablemente algo de terremoto, volcán, alguna situación muy disruptiva, lamentablemente, y por otro lado, también temas de mujeres y temas financieros y económicos. Entonces, es lo que vamos a estar escuchando durante esta semana. Además, tenemos un Mercurio retro, ¿no? También. Entonces, sigue la recomendación de todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, todo ese tipo de cosas. Con respecto a temas de... A ver, para cada uno de los signos ascendentes, vamos a tener al ascendente Aries, está trayendo cierres y culminaciones que tienen que ver con los grupos, con los amigos, con planes y proyectos a futuro. Para los ascendentes Centauros, está trayendo culminaciones que tienen que ver con trabajo, proyectos, puede haber cambio de trabajo, finalización de un proyecto, puede haber también situaciones relacionadas con cambios relacionados a profesiones, a jefes, a autoridades. Para el ascendente Géminis se hace en la Casa 9, puede traer un cierre, una culminación en temas de enseñanzas, cursos, terminar de estudiar, terminar con trámites legales, cambios en temas de enseñanza, temas de finalización de un viaje, culminación de algo relacionado con un viaje o con temas del extranjero. Para ascendente Cáncer puede haber cambios, cierres y culminaciones que tienen que ver con temas de impuestos, pagos, deudas, compromisos, o la pareja puede estar finalizando una forma de ganar el dinero, o una sociedad también podría ser factible. También tenemos al ascendente Leo que está haciéndose en la parte de relaciones, entonces puede traer un cierre, una culminación que tiene que ver con la pareja, con las relaciones, con una sociedad, la pareja finalizando algo, la sociedad finalizando algo, y hay un cierre de ciclo con alguna relación. Para el ascendente Virgo se hacen las rutinas, hay un cambio en las rutinas, hay un cierre relacionado con el trabajo, con colegas, cambios en la alimentación, finalización en temas de alimentación, y si tenemos una mascota y está mal y cumplió su ciclo, recordemos que la alunación no trae algo nuevo, trae un desencadenamiento de algo que ya está pasando. Si tu casa 6, ese triangulito de la casa 6 está cercano a los 24 grados y el final del signo de acuario, puede ser que ahora se desencadene una noticia triste con respecto a una mascota. ¿Esto quiere decir que todos los que son ascendentes Virgo lo van a pasar? No, no. Estoy diciendo que es algo que esto puede desencadenar. El ascendente Libra, hay cierres relacionados a alguna vacación, termina unas vacaciones, termina un viaje, termina un proyecto, culmina un proyecto, logra un proyecto, un hijo termina una etapa importante para comenzar otra, también puede ser temas de finalización de cosas que tengan que ver con especulaciones financieras, relaciones amorosas que llegan a su fin o cambian de situación, pasa a ser formal o termina su ciclo. Ascendente Scorpio lo va a vivir en su casa, entonces puede haber una mudanza, un cambio en el hogar, una finalización de alguna refacción, finalización de un contrato de alquiler, finalización en temas relacionados con temas internos de mi mundo emocional, por ejemplo. Ascendente Sagitario puede finalizar un viaje, puede finalizar y tener cambios en temas de alguna herramienta de comunicación. Luego puede haber final de un viaje corto, final de estudios. Ascendente Capricornio los cierres están en lo económico, puede haber un cambio en la manera de ganar dinero, ahorrar o invertir, y también en su proceso de valoración, Ascendente Acuario hay cambios en su persona, en su personalidad, en su físico, cierres en su vida personal, en algo de ustedes, en su imagen, en cosas que quieren cambiar y que son visibles a los demás, y Ascendente Pisces es un cierre que tiene que ver con la Casa 12, con el mundo más espiritual, con la intuición, o con temas de servicio. Si trabajan en temas de servicio, acá puede haber un cierre, una culminación de algo. Bueno, esto es un poco una alumnación que también, esta luna llena, vamos a escuchar temas relacionados con escándalos. Y una cosa que les quiero decir a los virginianos y a los ascendentes en Virgo es que estoy dando una clase el martes que va a quedar grabada porque el fin de esta clase es que esté grabada y que quede grabada porque voy a hacer una predicción anual, mes a mes, de lo que van a vivir. Es sumamente importante si querés saber cómo vas a estar viviendo y para llevar tu año y saber en qué momento hacer cosas y en qué momento no, te aconsejo que puedas venir a esta clase. Y los que son los signos anteriores, pídanmela porque ya la tienen. Así que bueno, les dejo un beso enorme, que estén muy muy bien, y los espero en mi canal de Instagram, a los astrólogos en Pídanme para ingresar a la membresía y también los espero en la clase de Virgo. Y mantengan la calma durante esta semana.